Estas imágenes volverán a repetirse porque una de las citas que todos tenemos en ferias con la solidaridad se va a volver a celebrar. Nipace celebra de nuevo con colaboración con Stromboli el Bermúde Ferias. Volverán al Parque de la Concordia junto al templete de música, donde ya están preparadas, como ven, las casetas que se abrirán del 13 al 17 de septiembre. El presidente de Nipace, Ramón Rebollo, asegura que todo está ya prácticamente listo. Estamos prácticamente ya listos. Nuestra cerveza como es tradicional, nuestras cañitas de cerveza, los refrescos, los vinos, los tintos de verano, los vermous. Y bueno, pues para comer, como siempre, los mejillones fuera de serie. Un mejillón además que no lo hacen para nosotros. La gamba, la gamba cocida, el jamón, el plato de jamón, que tanta gente viene a buscar el plato de jamón. Y este año añadimos el choricito frito, que en Navidad estuvo tanto éxito. Y es que aunque se inició como acto solidario, uno más de feria se ha convertido en cita obligatoria y multitudinaria con muchos reencuentros. Vemos en el vermous solidario amigos que no hemos visto durante todo el año. Gente que nos saluda, que nos conocemos, que es un evento que no se puede perder nadie porque es ya de Guadalajara, es de la Concordia. En cuanto a la música, se mantienen dos actuaciones en directo cada día, con grupos como Jardín de María, Sabiano y Los Invisibles, 70 Rocks, Fratas y Los Maestros del Hormigón, Red House, Estudio 80, Conaires de Andalucía o Rockola. Todas las actuaciones son gratuitas y crean un ambiente inmejorable en el vermous, punto de encuentro de todos los amigos de Nipace. Eso sí, Nipace no se olvida de agradecer el esfuerzo al ayuntamiento, a sus colaboradores y a dos piezas fundamentales de esta cita de ferias. Los voluntarios que desinteresadamente vienen cada día a poner cañas, a servir, a recoger mesas, a vender tickets, pues eso es fundamental. Y también, como no, a los que venís a beberos las cañas, que también sois fundamentales para que este evento, que es tan importante para Nipace, uno de los más importantes de todo el año que Nipace organiza, le aporta un esfuerzo económico importante. Y eso lo hacéis entre todos vosotros, los que venís a poner las cañas y los que las servís. Gracias. Gracias.